En esta segunda lección del módulo 2 que estamos dedicando a ver los fundamentos de la partida doble vamos a hablar de las cuentas. Ya hemos examinado la evolución de los elementos y las masas patrimoniales a través de unos cuadros representativos de la ecuación fundamental del patrimonio. Es fácil darse cuenta que cualquiera de estos cuadros a medida que se le añadan más elementos patrimoniales y se produzcan nuevas variaciones tienden a complicarse perdiendo el sentido de mostrarnos con claridad lo que está sucediendo en el patrimonio de la empresa. Imaginaros como podríamos colocar 100 operaciones que afectan a 20 elementos patrimoniales, sería verdaderamente complicado. Para solucionar este problema basta con hacer una pequeña traslación física de cada elemento tal como mostramos en esta pantalla. En cada una de estas tablas de doble columna que se muestran podremos presentar las modificaciones del patrimonio cuando el número de hechos contables es muy grande. Podemos decir ya que cada uno de estos esquemas representativo recibirá el nombre de cuenta que tiene una significación fundamental en la contabilidad. Las cuentas son registros que recogen las variaciones experimentadas por un elemento patrimonial y ponen de manifiesto su situación en una fecha determinada. Luego las cuentas no son más que una representación de un elemento patrimonial. Observamos por ejemplo en la tabla de bancos que recogerá las alteraciones y la situación en un momento dado de ese elemento patrimonial y lo mismo sucede con la tabla que recoge la posición del capital social y de las deudas a largo plazo con entidades de crédito. Hemos seleccionado en cada cuenta un elemento patrimonial que pertenece a la masa patrimonial de activo, otro de la masa patrimonial de pasivo y otro de la masa patrimonial de neto. Y así enlazamos con una posible clasificación que podemos realizar de las cuentas que nos interesa especialmente ahora. Es precisamente las que las distingue entre cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de neto según que se refieran a elementos patrimoniales integrados en cada una de esas masas. A las cuentas de activo, de pasivo o de neto también se las denomina cuentas patrimoniales o cuentas de balance. ¿Cómo representamos esquemáticamente las cuentas? Lo hacemos en forma de T mayúscula. En el centro de la parte superior se inscribe el nombre de la cuenta, el nombre del elemento patrimonial que representa esa cuenta. Arriba pero por la parte izquierda se escribe la palabra debe y en la parte derecha escribimos la palabra haber. Y dentro de la cuenta vamos a realizar las anotaciones que afectan a dicho elemento. Si volvemos al ejemplo que estábamos trabajando de tapinsa, bancos cuenta corriente estaba representado así en la ecuación fundamental del patrimonio. Podemos traspasar estos datos ahora a la representación de la cuenta que acabamos de aprender. Tendríamos lo siguiente. En la parte izquierda hemos registrado o anotado lo que tiene que ver con los aumentos de valor de bancos y en la parte derecha lo que tiene que ver con las disminuciones del elemento patrimonial bancos. Mediante la cuenta pues podemos observar y representar la evolución de cada elemento patrimonial. En este caso el elemento patrimonial bancos cuenta corriente. ¿Qué terminología vamos a utilizar para referirnos a las cuentas? Abrir una cuenta consiste en preparar la T para escribir anotaciones en ella. Si queremos preparar la cuenta de mobiliario, abrir la cuenta de mobiliario, deberíamos hacer lo que aparece en pantalla. Dibujar la T y poner el nombre a la izquierda del debe, a la derecha de la ver y en el centro el elemento patrimonial que representa dicha cuenta, en este caso mobiliario. Cargar o adeudar una cuenta significa hacer un asiento en el debe o el lado izquierdo de la cuenta. Así podemos cargar la cuenta de mobiliario por 4.000 y por 2.000. Hemos hecho dos cargos en la cuenta de mobiliario. Abonar una cuenta o acreditarla significa hacer una anotación en el haber o el lado derecho de la cuenta. Acabamos de hacer dos anotaciones al haber de la cuenta, dos abonos en la cuenta de mobiliario. La suma deudora de una cuenta es la adición de las anotaciones realizadas en el debe de esa cuenta. Si por ejemplo en la cuenta de mobiliario su suma deudora es de 6.000. La suma credora es el total de la adición de las anotaciones efectuadas en el haber de una cuenta. En la cuenta de mobiliario la suma credora es de 1.500. El saldo de una cuenta es la diferencia entre la suma deudora y la suma credora. Si la suma deudora es mayor que la suma credora diríamos que la cuenta tiene saldo deudor como mostramos en la pantalla. La cuenta de mobiliario tiene saldo deudor. Si por el contrario la suma credora de la cuenta es mayor que la suma deudora diremos que la cuenta tiene saldo acreedor. Determinar el saldo es llevar a cabo las operaciones oportunas para conocer el saldo de la cuenta. Saldar una cuenta consiste en hacer una anotación en ella de tal manera que se llegue a obtener un saldo cero. La cuenta de mobiliario se salda en este momento si anotamos 4.500 euros en el lado que suma menos, que es el lado derecho. Con esto habremos conseguido que la suma deudora y la suma credora sean iguales y por tanto el saldo de la cuenta sea cero. Cerrar una cuenta es lo contrario de abrirla. Significa operar en la cuenta de tal manera que ya no pueda reescribirse más en ella. Para cerrar la cuenta procede escribir tanto en el lado izquierdo como en el derecho las sumas correspondientes y luego trazaremos una raya debajo para no volver a escribir en ella. Gracias. 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 Gracias.